Madre e hija denunciaron el peligro en que se han convertido los lotes baldíos de la colonia Ejido, especialmente los que se ubican entre las avenidas 105 y 110, calles 12, 14 y 16 en Playa del Carmen, debido a que son utilizados como sitios clandestinos para consumir alcohol o drogas, poniendo en riesgo permanente a los menores de edad que cruzan por el sitio para asistir a los colegios. A petición expresa de no ser grabadas debido al riesgo de las represalias, madre e hija explicaron que con anterioridad han ocurrido operativos policíacos para inhibir la presencia de pandilleros o delincuentes, sin embargo, ante la ausencia de elementos, estos vuelven a regresar. Finalmente, las agraviadas solicitaron a las autoridades exigir a los propietarios limpiar los predios de maleza para inhibir la presencia de los delincuentes, así como aumentar la presencia policíaca, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los colegios, que es cuando los riesgos aumentan. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Óscar Fernández.